Si ya de por si todos nosotros relacionamos el concreto estampado como una manera muy práctica y fácil de hacer este tipo de caminos pues mira hoy te voy a mostrar este proyectito que realizamos para la universidad de guadalajara en lagos de moreno nuestro paso número uno como ya lo hemos visto en muchos vídeos y ya te la sabes es realizar el proceso de extendido de concreto e irlo cerrando antes de aplicar nuestro color acuérdate que es importante utilizar las magnesios las fresnos y toda la herramienta necesaria para como dice el dicho su correcta ejecución una vez bien extendido nuestro concreto y un inmediatamente alisado licito hay que comenzar a aplicar nuestro color o endurecedor de manera abundante cubrir toda la superficie en esta primera mano y tratar de no dejar cerros de color porque eso va a permitir que al momento de que estemos llaneando quede mucho mejor una vez que ya le diste la primer pasada ya con llana hay que dar una segunda mano de ajuste para atrapar todos los ojuelitos grises que hayan podido quedar y pues que quede lo más parejo posible ve nomás como esta parte ya la teníamos bien coloreadita bien bonita que se ve y atrás obviamente seguimos el mismo proceso que es ir alisando la superficie previo a aplicar nuestro color endurecedor acuérdate que los remates y detalles finitos es lo que te va a dar el acabado que estás buscando mientras mejor coloreado lo dejes tu resultado va a ser mucho mejor y como siempre te digo mira aquí despacito y con buena letra como se acaricia la novia este es el color endurecedor que yo utilizo es color endurecedor marca shaft 27 kilogramos rinde 15 metros cuadrados y mira nomás obviamente en áreas donde no te puedas meter pues hay que usar los juguetitos grandes papá como aquí que estamos utilizando esta gran llana que son herramientas que te van a ayudar muchísimo a que tu proceso de coloreado sea mucho mejor y puedas abarcar más área y esto te va a permitir a una que no se te seque el concreto y que tu resultado sea obviamente mucho mejor y sea lo que estás buscando entonces te recomiendo que tengas toda la herramienta necesaria una vez ya el coloreado le aventamos este otro material que es el desmoldante en polvo este material no hay que llanearlo es nada más una harina para que no se pegue en nuestro molde a la hora de estarlo estampando este hay que tratar de arrojarlo con fuerza para que corra lo más posible y cubrir toda el área que vayas a estampar y ahora sí mira con su desmoldante sacamos los invitados principales que son los moldes para concreto estampado aquí estamos utilizando un molde que se conoce como perdón como piedra en flor molde bastante bastante bonito una cosa importante en este tipo de moldes es que estos moldes tienen su lado donde van ir embonando acuérdate que va a ser como ir armando un rompecabezas hay que apisonarlos perfectamente bien aquí estamos apoyándonos de la plana porque lo estamos agarrando en su punto pero si ya se te secó un poquito más puedes utilizar pizón y así te lo vas a ir llevando toda tu área el mismo molde te va a ir dando la figura pero es bien importante que vayas haciendo bien tus traslapes para que el resultado sea excelente como este acuérdate sí o sí al día siguiente hacer tus cortes de dilatación perdón que haremos otro vídeo al respecto porque hay aspectos importantes a considerar lo que te puedo decir es que hay que tratar de que queden a un tercio de profundidad del espesor que hayas puesto una vez que hayas hecho todos tus cortes necesarios hay que pegarle un lavadón ya sabes a mí me encanta jaboncito roma cárcher y abundante agua te recomiendo la cárcher mucho para que no utilices mucho mucha agua porque ya ves que ahorita pues está cañón hay que cuidarla y obviamente darle primero una talladita con el jabón el jabón te va a ayudar bastante porque el desmoldante es un elemento acuafóbico que quiere decir esto que no se mezcla con el agua y nos va a permitir que la limpieza del piso sea más natural si te fijas tiene unos manchoncitos negros que estos son gracias a nuestro desmoldante lo dejamos que seque unas 24 horas y al día siguiente ahora sí aplicar su sellador acrílico a mí me gusta siempre darle dos manos aquí le estamos aplicando sellador acrílico 35 por ciento sólidos y este es el que te va a dar el brillo te va a proteger y va a resaltar los colores que aplicamos abajo y si te fijas el desmoldante te da el efecto del doble color que en las partes más marcadas del molde deja una veta lo cual hace que la superficie se vea mucho más natural y asemeje más a nuestras piedras naturales y una vez finalizado el proceso de sellado mi hija no más papá de esta joyita no me vas a dejar mentir que se ve bonito y aquí nada más ellos lo que van a hacer le van a poner pastito tierrita y este piso va a combinar bastante bastante bien estos acuérdate son unos andadores que hicimos en lagos de moreno muchas gracias por permitirnos hacer esta obra si te gustó el vídeo deja tu like y ya sabes si quieres agregar algo abajo están los comentarios también todo lo que utilizo está ahí el sitio de mercado libre y no se diga más nos vemos en el siguiente colado soy el ingelazo hasta la próxima